Quizás no sepa amarte, quizás se acoba a ti y nada más Me cuesta acompañarte, estoy llorando porque no te vas ¿Qué haré para enfrentarnos? Me sobra el pensamiento y si no estás Pero al final de cuentas, no sé si lo que quiero es de verdad Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Pon a la regida en el corazón, un montón de errores cometió Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Pon a la regida en el corazón, un montón de errores cometió Cometió ¡Gracias! ¡Gracias!